Hola, mi nombre es Alejandro Sandoval, presidente de EMEF en Ciudad Juárez. Le quiero hacer una invitación para este próximo viernes 30 de noviembre, de 8 a 11 de la mañana, en el Club Campestre de Ciudad Juárez, donde desarrollaremos un panel de análisis sobre el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que eventualmente podría sustituir al Tratado de Libre Comercio. Estará con nosotros Jesús Cañas, economista de la Reserva Federal, y su servidor discutiendo sobre las visiones estadounidenses y mexicanas acerca de este acuerdo. Reitero, viernes 30 de noviembre, 8 a 11 de la mañana, aquí en el Campestre de Juárez. La información de contacto para registros, aquí en este video, agradezco su atención. Los esperamos.